Hola, soy Yilis y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a reseñar un libro que a mí me gustó muchísimo. Ya lo había leído hace como dos años, pero recordaba cosas, pues, detalles, pero no gran cosas, así que fue como un gran descubrimiento. Este libro ya se los mostré en el book haul de Marzo, los voy a dejar aquí, y les hablé muy brevemente de él en el pasado video, en el book tag de Sailor Moon, que también se los voy a dejar aquí. Es el accionista mayoritario de Petros Marcaris. Este libro pertenece a la serie del comisario Costas Llaritos. La serie como tal me parece que ronda los 10 libros, aunque no me acuerdo muy bien. Yo me quedé en Pan, Educación y Libertad, pero creo que después salió otro libro, algo que creo que tiene Ulises en el título. No me había querido informar porque como no he leído Pan, Educación y Libertad, no quería como que me diera ansia por el otro, entonces, por eso no sé muy bien con todo y que soy muy, muy fan de Marcaris. En esta serie de libros, les digo que son 10, Marcaris se centra, me parece que en 4, creo que en 4 o en 5, no estoy muy segura. Para que yo sepa son 4, porque primero era una trilogía dentro de la serie y luego me parece que lo dejo en tetralogía. En fin, esos libros están centrados específicamente en la crisis económica que asola a aquel país desde el 2008. Si mal no recuerdo, estaban Pan, Educación y Libertad, con el agua al cuello, La espada de Amocles es un ensayo que el sacón no tiene nada que ver con esto, pero igual habla de la crisis económica griega, liquidación final y Pan, Educación y Libertad. Y estoy segura que se me está olvidando uno. Esos son libros en los que está centrada en esa situación y vemos como los personajes sufren y viven la crisis, los recortes de personal, las marchas diarias, los suicidios de sus vecinos, los desalojos, el crecimiento de Amanecer Dorado, todo eso Marcaris nos los plasma en estos libros, pero el accionista mayoritario está ubicado, bueno, está escrito antes de que eso estallara y es un poco interesante en ese sentido porque, bueno, en Suicidio Perfecto, que les pongo aquí el link, ya veíamos un poco de por qué se cocinó esa crisis económica griega, como haya corrupción para la adjudicación de obras, corrupción para pagar impuestos, como Papandreu y el otro político que no me acuerdo, pero vamos, son el PASOC y Nueva Democracia, dos partidos tradicionales en Grecia se alternaban en el poder unos y otros, entonces ambos eran corruptos, pero pues cuando uno estaba en el gobierno, el otro acusaba y así, pero ambos saqueaban y entonces como que desde Suicidio Perfecto empiezas a ver el grandísimo problema de la inmigración que empezaba en aquellos años y que no es nada comparado a lo que está viviendo Grecia en estos momentos, pero que empezaba a dinamitar los sueldos, entonces eso fue el Suicidio Perfecto que le escribió antes, o sea, esa está ambientada como en el 2002, o sea, y ya como que entreveías algo, en el accionista mayoritario también vemos un poco eso de que está ambientada nueve meses después de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y sin embargo las instalaciones olímpicas ya son inservibles, ya son un desastre, han sido saqueadas, no tienen mantenimiento, literalmente el canal en donde se hacían las competencias de vela ahora sirve para que los pakistaníes que viven en la calle vayan y puedan ir a pescar algo y comer algo, o sea, es asombroso, ¿no? Y la crisis económica no estallaba en esos momentos, pero empiezas a ver cosas que dices, híjole, esto no parece que vaya por un muy buen fin, y creo que lo más interesante es que, de cierta manera, no la menciona, no está enfocado en eso, pero ves como las bases de Amanecer Dorado, Amanecer Dorado, el partido neonazi de Grecia, llevaba muchos años, en estos momentos es la tercera fuerza política en Grecia, pero ya llevaba muchos años tratando directamente con la población, y en el tiempo en el que este libro se escribió, pues no tenía como esa presencia y ese poder, entonces por eso no está reflejado aquí, pero habla un poco de esta ideología de ultraderecha que vemos en un par de personajes y ciertas situaciones con las que Mar, este, Yonitos se encuentra durante la investigación. Y bueno, creo que les di un montón de contexto y no he hablado del libro, ni de qué trata, ni de nada, o sea, perdón, eh, ¿de qué trata el libro? Bueno, como ya les dije, está ambientada en el 2000, bueno, supongo que ya sería 2005, porque es nueve meses después de los Juegos Olímpicos, eh, Caterina, la hija de Yaritos, está haciendo su examen profesional para graduarse del doctorado en Derecho, y obviamente Costa y Adriani y su esposa están súper felices, porque Caterina ya, o sea, finalmente terminó de estudiar, Yonitos por fin suspira porque han sido muchos años de pagarle la carrera y mantenerla, porque Caterina jamás trabajó durante la universidad y el doctorado, las prácticas, jamás trabajó, Costas la mantenía y no la mantenía en Atenas, sino que estaba como en Salónica, me parece. Entonces, pues, ya él dice en plan, al fin voy a descansar, ¿no? O sea, mi escaso sueldo de policía, yo tendré que dejar de estarlo estirando, pobre no, o sea, ya era que se le avecinaba en 2008. Total, de que Adriani, este, Caterina pasa el examen y van, Costas, Adriani, Caterina, Fanis, el novio de la hija, y no, nada más van ellos cuatro y van como a cenar para celebrar la graduación y Costas le dice a su hija, oye, pues ya, o sea, ya preparé el examen para que entres a trabajar en, o sea, porque pues él la iba a meter a trabajar en la judicatura del gobierno y ella así como que, no, papá, yo creo que no quiero trabajar en eso, yo creo que me voy a meter a dar clases y a Costas casi le empieza a dar un infarto, no porque esté mal, sino porque, en primer lugar, pues ya la mantuvo muchos años, ¿no? y es como de, pero ya salgo con esos estudios, ¿no? y porque él siempre se imaginó trabajando juntos, ¿no? no que Caterina entrara a la policía, sino como fiscal o algo así, y Caterina le sale con que no quiere nada de eso, y Costas, pues, así de... pero bueno, o sea, como que se infarta, pero se resigna, porque Caterina, pues, es la hija única y está muy consentida, y pues, dicen, pues, lo que diga la niña, ¿no? total que Caterina y Fanny, para celebrar la graduación, se van a un crucero a Creta, o sea, no era como un acro crucero, pero pues, algo, y los papás, pues, dicen, ay, pues, como les cae muy bien Fanny, ellos quieren, pues, ya que se casen, y dicen, ay, pues, que se vayan de vacaciones, pues, muy felices, y, oh sorpresa, los despiertan en la noche, para decir que un comando terrorista, eh, capturó el crucero en el que va su hija y su yerno, y no saben qué va a ocurrir. Para Costas y Adriani, pues, eso es un mazazo tremendo, y no, no saben qué ser, están espantados, se van directamente a la costa, para estar lo más cerca posible de donde está el crucero, Costas habla con su superior para decirle, Caterina va en ese barco, es primordial que nadie sepa que ahí va la hija de un policía, ¿no? Es importantísimo que eso se mantenga en secreto, y, pues, la idea es esa, llega Costas, ellos les dicen que no, o sea, que no puede estar ahí, que se quede en su casa, pero él dice, a mí me vale gorro, que me transfieran, que me jubilan, que me despidan, pero yo voy donde va a estar mi hija. Llegan a la zona, y se las ingenia para meterse en la zona, ¿cómo se llama? La puerta de crisis, digamos, donde están, pues, antiterrorismo, su jefe, el ministro, y todos, y él se empieza como a informar de lo que está ocurriendo, pero en realidad hay muy poco que informar, porque resulta que los terroristas no se comunican, no dicen cuáles son sus exigencias, todo se mantiene en el mayor secreto, los terroristas nunca hablan, así que no saben a qué se enfrentan, no saben si son palestinos, de Al-Qaeda, chechenos, albanos, no saben absolutamente nada, y esa incertidumbre, pues, los está matando, porque si no sabes quién es el que está secuestrando ese barco, pues no sabes entonces cómo moverte, porque si son chechenos, hay altas posibilidades de que simple y sencillamente detonen el barco, y si son, los palestinos, pues, llevaban años sin ningún secreto, entonces, como que todo ese caos es muy perturbador para ellos. Entonces, llega un momento en el que su jefe le decía a Costas, pues, ¿qué? No puedes estar aquí, te me vas de regreso a Atenas, Adriani se queda en Creta, y Costas regresa a Atenas, porque hay un asesinato del cual él tiene que encargarse, porque toda la fuerza policíaca está ahí, por lo del secuestro, ¿no? Entonces, él tiene que regresarse a hacerse cargo de ese asesinato, lo cual a él le pesa, pero por otro lado, pues, dice, bueno, al menos me pondré en algo, ¿no? O sea, porque aquí no puedo hacer nada. Entonces, se va a ver este asesinato, y, de esa manera, como que transcurren los dos sucesos a la par. La investigación, con lo que sucede en el crucero, ninguno le raro protagonismo al otro, y en la mente de Costas, de pronto, ambos conviven en armonía, porque, pues, no puede dedicarle su mente a la investigación, porque su mente está con Caterina, en ese barco, y Adriani hace de las suyas, porque Adriani es una mujer de armas tomar, y, y Costas trata de decirle, o sea, aléjate de los periodistas, porque si saben que, que a Caterina es hija de un policía, te van a querer entrevistar, y vais a meter la pata. Total. que el asesinato que investiga Costas, es de una estrella televisiva, no, no es un actor, no es nada, era un modelo publicitario, de un comercial, que está súper de moda, y, no, él no entiende, como, el móvil y todo, esta víctima, es homosexual, así que, en un primer momento, Costas, teme, o sea, no es como que asoma que esa fue la causa, sino, teme, que esa haya sido, el móvil, y que estén ante un asesino, que vaya, pues, matando gays, porque, entonces, tendrían un grandísimo problema, y, dos grandísimos problemas, de esta manera, Costas se mete en el mundo de la publicidad, una visión bastante interesante, lo que nos muestra Margaris, porque, nos hablan de algo que yo vi en la universidad, que era el cuarto poder, de la televisión, pero también, de cómo la publicidad, censura, y promueve cosas, según le convenga, porque tiene un poder enorme, sobre la programación televisiva, y, pues, ya más o menos, les resumo en qué onda, la verdad es que me encantó el libro, porque es muy interesante, es ligero, está bien escrito, y, creo que regresa como al origen, ¿a qué me refiero? Hay cosas que a mí me encantaron, de Costas, cuando leí Suicidio Perfecto, y que en los libros posteriores, como que se perdieron, salvo, muerte en Estambul, que igual vuelve como a los, a las bases, y este, ¿qué me refiero a las bases? Por ejemplo, Costas, lo que haces leer el diccionario, como una distracción, pero a veces, esta distracción, le lleva a reflexiones, que le lleva a, a intuir una pista, me gusta, de él, que no es, el clásico, detective, que te encuentras, en este tipo, de novelas, detectives, es decir, no es un viudo, divorciado, hijo asesinado, alcohólico, drogadicto, que no puede dormir, que lleva, sobre sí, toda la culpa, de los crímenes, que no ha podido, que, no, no, Costas, no es nada de eso, si tuviéramos que definirlo, sería como un, burócrata, él trabaja, digamos, de nueve a seis, estoy, no estoy siendo, literal, ok, a lo que me refiero, es que, él no se lleva el trabajo, a su casa, no se lleva esas emociones, él no se involucra, en, él no ve, como al, al muerto, y se jura a sí mismo, que le encontrará, no, 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 o sea, él, busca al asesino, porque es su trabajo, y es lo que tiene que hacer, y claro que tiene un sentido, de justicia, y de rectitud, y honestidad, pero no se machaca, con eso, es como parte de él, y algo muy, muy este, interiorizado, hay una parte, en donde, Caterina, pues con su crisis, de, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, le dice a su papá, le dice, a ver, alguna vez, le fuiste infiel a mi mamá, y Costas, así todo espantado, así de, no, jamás, y me aclara, no, bueno, ahora, si me preguntas, si mi fidelidad es por amor, o porque soy un griego ortodoxo, pues no tengo la más mínima idea, y hay otra parte, donde, en la misma conversación, Caterina le habla, sobre, cómo entró a trabajar a la policía, o sea, que cómo lo eligió, y Costas le dice, pues es que yo, yo no lo elegí, yo vivía, en un pueblo muy pobre, tu abuelo, no tenía dinero, para mandarme a la universidad, y había dos opciones, o era campesino, o era policía, y yo elegí ser policía, o sea, eso explica, por qué Costas, es como un detective, tan atípico, en este género, o sea, para él, es un trabajo, no fue su vocación, no fue, quiero atrapar a los malos, quiero llevar justicia, es como de, pues a ver, o sea, en qué opciones de vida tengo, ser policía, pues voy a ser policía, lo que pasa es que, se rige como en la idea de, si voy a ser policía, voy a cumplir con mi trabajo, y voy a ser el mejor policía, que puedo, y eso me agrada, me parece como una visión, mucho más honesta, de cómo es la fuerza policíaca, en la vida real, que habrá policías torturados, con culpa, alcohólicos, no lo dudo absolutamente, pero, no sé, siento que es como mucho más real, Costas y Alitos, en cuanto a la historia, a mí me gusta, lo que me gusta mucho de Margaris, son sus asesinos, porque, sin hacer gala, como de un sadismo, o algo así, o sea, por ejemplo, así como Costas, es increíblemente opuesto a Smokey Barrett, no es un, no tiene una dot, una dotes de deductivas impresionantes, o así, así como en Smokey Barrett, en el hombre sombra, sus asesinos no manejan un sadismo, como el que podemos ver, en el hombre sombra, volviendo al mismo ejemplo, es decir, se mueven por objetivos, bastante concretos, interesantes, y diferentes, y diferentes, sin liquidación final, el asesino, mataba a los que babían impuestos, aquí, el asesino, tiene una, cómo decirlo, una estrategia, muy elaborada, un fin, increíblemente, elaborado, también, bastante, irreal, pero, es interesante, cómo se mueve, cómo, todo lo que plantea este asesino, y sus razonamientos, me parecen interesantes, me acuerdo, que cuando leí este libro, hace dos años, el final no me gustó, no me gustan mucho, el tipo de historias, y siento que tiene un final, parecido a suicidio, perfecto, pero, no me terminó de convencer, sin embargo, esta vez, como lo releí, entendí, exactamente, el por qué, y, creo, coincido, que fue, el mejor final posible, como digo, aquí, la atención está, a cada momento, porque, mientras, está la investigación, que, se desarrolla, digamos, un poco lenta, todo lo del crucero, y el terrorismo, y quiénes son los terroristas, y sufríen, y que no sabes, qué va a hacer, y, porque aparte, se mete la política, y todo, me encanta, el desarrollo de esta historia, y no puedo creer, que no tenía, tan buen recordero, o sea, no es que no me hubiera gustado, sino, como que, olvide muchas cosas, o sea, es un gran libro, de la serie, del género detectivo, es con, y, me encanta, el accionista mayoritario, y, pues, ya, eso fue todo, por el día de hoy, espero que, este libro, les haya gustado, ojalá, muy pronto, pueda leer, más de Marcaris, ya, yo ya me había ido, a la serie, pero, pues, igual, le voy a borrar, leer más, ¿no? Cuídense mucho, chau, chau, chau,